Angelito nació con espina bífida, mielo-meningocele e hidrocefalia. Él para tener una vida dentro de todo normal necesita hacer rehabilitación. Así es. ¿Y qué está pasando hoy con esta rehabilitación? No podemos volver, la obra social no nos autoriza, no nos da el ok en realidad porque él desde marzo que está autorizado y bueno, no nos da el ok, ahora él no alcanzó a arrancar por cuestiones de la cuarentena. ¿Recordanos cuál es la obra social? Ospía. Bueno, ¿y qué le pasa a Angelito al no hacer rehabilitación? Y se pone todo duro, se le contraen todos los músculos, así que es sumamente importante que él esté con la rehabilitación. ¿Dónde estaba yendo él? Crecer, que es en el Lucas Rodríguez. ¿Directamente está cerrado o es una cuestión de que porque la obra social no autoriza usted no puede ir? No, está abierto, ellos están atendiendo, pero bueno, porque la obra social no nos da el ok para volver, Angelito lógicamente no puede volver a su rehabilitación. ¿Y te dicen de la obra social por qué no tienen el ok? No, en realidad que no, que hay que llamar a Villa Mercedes, que ellos tienen que dar el ok, que vayamos a la superintendencia, tampoco hay auditora, así que también eso complica un poco más. Y sumado a esto, digo, Angelito había empezado primer grado y con la cuarentena también tuvo que dejar, obviamente. Sí, había empezado este año primer grado y bueno, lógicamente con lo de la cuarentena no dejó de ir al colegio. ¿Y qué te pasa a vos, Soledad? Cada vez que te acostás, cada vez que pensás en tu hijo y en la posibilidad que le están coartando por no poder hacer la rehabilitación. Y es triste, es triste porque en la rehabilitación a él lo paran y él está, por su edad, que quiere estar parado, que quiere caminar, cuestiones lógicas a la edad que me plantea. Así que bueno, es triste para mí. ¿Cuántos años tiene Angelito? Seis años.